Con mi sufrir siento la tensión de amor Con mi sufrir siento la tensión de amor Mientras se rompo los momentos tan felices Que viví siempre a tu lado Mientras se rompo los momentos tan felices Que viví siempre a tu lado En mi vida hay solo tristes recuerdos De tus besos que se tomó calamardo Mujeriana, así como yo te quise Te odio hasta la muerte Mujeriana, así como yo te quise Te odio hasta la muerte Música Música Pero el tiempo es eterno justiciero Con los años me la hace por el perdón Todo es inútil me hiciste bastante daño Volver contigo y amor Todo es inútil me hiciste bastante daño Volver contigo y amor Música Porque llorar de tus sentimientos no vale nada Y seguirá como la hoja seca que el viento lleva Porque llorar de tus sentimientos no vale nada Y seguirá como la hoja seca que el viento lleva Música 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 Música